Cada mujer tiene distinto tipo de cabello, pero además, cada pelo en sí tiene distinto requerimiento. La ciencia lo demuestra. Rosario tiene pelo seco, requiere acondicionamiento en todo su cabello. Cecilia con pelo normal necesita más en la mitad, con stanza de pelo graso, especialmente las puntas. La condición autorregulable de bálsamo sedal en cada una de sus tres variedades repone solo lo que a tu pelo le hace falta, sea graso, seco o normal. No quedan excesos. El enjualle elimina lo innecesario. Gracias a bálsamo sedal, un cabello bellísimo, dócil, sedoso. Bálsamo sedal, con fórmula autorregulable en sus tres variedades.